La Fiscalía General de la República presentó ante el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador un documento para realizar diligencias que aclaren la participación del Capitán Álvaro Rafael Sarabia Merino en el asesinato de San Óscar Arnulfo Romero, ejecutado el 24 de marzo de 1980. Efectivamente, este día estamos presentando un escrito en el caso que se le tira acá en el Juzgado Cuarto de Instrucción en contra del Capitán Álvaro Sarabia por el delito de homicidio grabado en el juicio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. La idea del escrito es darle impulso a la investigación que se está llevando a cabo acá en el tribunal y de hecho se está solicitando la realización de una serie de diligencias con el propósito de esclarecer la participación de esta persona a quien se le está indicando. El escrito de la Fiscalía llega justo cuatro meses después de que el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador ordenara la captura del Capitán Sarabia Merino por estar implicado en el asesinato del primer santo salvadoreño. El exmilitar debe enfrentar un juicio por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Romero, según dijo en su resolución Rigoberto Chicas, juez Cuarto de Instrucción. La orden de captura contra Sarabia está basada en la declaración de un testigo que confesó a la Fiscalía que el Capitán participó en el diseño del plan del asesinato, así como cumplió y dio órdenes para ejecutarlo. Con imágenes de Melissa Rivera, este es un informe de laprensagrafica.com.